Buenos días a todos los presentes y a todos los que nos acompañan a través del canal en vivo muchas gracias por su asistencia a nuestro ciclo de talleres de creatividad está nuestra segunda sesión que lleva por nombre técnicas y herramientas de creatividad por retomar un crítico de la sesión anterior hablamos sobre cómo potenciar las competencias de la innovación por medio de la creatividad y para quienes no pudieron asistir o quieren retomar alguna parte de esta sesión en nuestro sitio web de proyecto 50 encuentran en la publicación del vídeo hoy vamos a continuar generando un espacio para construir artesanías del conocimiento frente a términos de creatividad e innovación para introducirnos en algunas técnicas y herramientas para fomentar la creatividad recordamos que este ciclo de talleres es de tres sesiones que están orientadas por el profesor juan diego ramos que es diseñador industrial de la universidad pontificia bolivariana y magíster en administración actualmente el profesor juan diego es profesor del departamento de ingeniería diseño de producto de la universidad eafit y desde el programa orienta el tema de creatividad voy a hacer unas recomendaciones esta sesión la estamos transmitiendo para las personas que se encuentran en otras ciudades y para la y lo estamos grabando para quienes no pudieron asistir puedan ver esta sesión posteriormente las preguntas y comentarios las haremos al final de la sesión y agradecemos que esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos este micrófono no amplifica pero nos permite que quienes nos están siguiendo y que he registrado para la grabación nuevamente muchas gracias a todos ustedes y profesor juan diego lo dejo con los asistentes a ti también muchas gracias buenos días los días a todos espero que estén muy bien vamos a tratar de continuar el tema de la sesión anterior en la sesión anterior tratamos de introducir el asunto del pensamiento creativo quiero dejar muy claro y hacer como esa advertencia de el tema de la creatividad es un tema supremamente vasto es gigantesco es tan gigante que yo diría que de alguna forma los científicos cuando uno mira los grandes constructores digamos del pensamiento sobre la creatividad y sobre la innovación es tan vasto que ellos solamente han sido como como pequeños alcaldes de ciertos territorios del conocimiento creo que no llegan ni a gobernadores ni a presidentes ni a ni a nada solamente dominan una mínima parte del de ese territorio uno ve el trabajo por ejemplo que realizó mihali chiche mihali cuando trabaja sobre la teoría del fluir y solamente se concentra en ese aspecto cómo es que un ser humano entra en cierta fase de su cerebro en su intimidad cómo se cómo se mete en ese lugar en el que está absorto un poco la teoría del fluir es ese es el lugar en el que estás absorto haciendo una cosa y se te pasa el tiempo de pronto no sabes cómo de alguna forma te surgieron un montón de ideas entonces él él solamente está trabajando en eso y estoy hablando pues de un señor en la universidad de stanford que ha trabajado en los últimos 40 años alrededor de ese problema cierto por no decir parnes alex osbord o muchos de los guilford todos los grandes científicos que han pensado el asunto de la creatividad es tan vasto y tan complejo que pues aquí no pretendemos sino arañar arañar cositas y poder compartir con ustedes algunas informaciones digamos recogidas con los años algunas reflexiones que uno mismo se plantea desde que se levanta hasta que se acuesta y los ejercicios que uno puede hacer con estudiantes en los distintos cursos en los distintos proyectos entonces vamos a tratar de suponer que todos estamos enterados de lo que dijimos la en la sesión pasada ese es el supuesto del en el que vamos a iniciar quiero hacer también una aclaración es una aclaración que a veces a la que debo recurrir y es este tema de la creatividad no es un tema no es un tema compartido digamos en términos de que lo que yo digo es es lo que ustedes están sintiendo o pensando en su tema de creatividad cada uno de nosotros tiene un marco de conocimiento lo que yo estoy diciendo es lo que está instalado en mis neuronas cuando yo hablo de creatividad versus la innovación es porque para mí como una conclusión de mi proceso digamos de formación durante durante mi vida ha sido como el hecho de que yo me involucro en ese problema de la creatividad y reconozco en mí no para que entiendan que no es no es su conocimiento cuando yo hablo de creatividad ustedes tienen un concepto de creatividad distinto al mío es inevitable cuando hablamos de innovación es distinto cuando yo lo hice un poco en la aclaración el sol el sol que a mí me representa en el cerebro cuando lo veo es un sol muy distinto a otra persona yo evito el sol hay otras personas que se acercan al sol tienen una relación amorosa con el sol entonces cuando hablo de creatividad hablo de mi creatividad no quiero que me entiendan como que yo estoy tratando de sentar cátedra sobre esas cosas casi que lo que estoy diciendo es como si estuviera pensando en voz alta sí para que quede muy claro de manera que tengo muy claro que ustedes también saben mucho de creatividad la viven cotidianamente han hecho innovaciones sin haber tenido que pasar por cursos de creatividad son personas que pueden haber hecho cosas fabulosas puede que las hayan hecho y no se hayan hecho conscientes de que las han hecho que eso también es un fenómeno que sucede como en el proceso creativo entonces retomemos un poco vamos a seguir la tónica de la presentación la evolución del pensamiento en términos de creatividad es muy interesante porque a mí por ejemplo que me ha gustado estudiar tanto el asunto de la evolución de la tecnología mirar digamos desde las primeras hachas de piedra hasta el rayo láser más potente que hay en este momento en el mundo en Alemania por ejemplo uno poder decir todo ese proceso tecnológico no es solamente el proceso tecnológico es realmente la evolución de la especie pero es muy compleja esa evolución de la especie porque cada ser humano cuando nace no logra absorber todo el conocimiento de la generación anterior solamente adquiere muy parcialmente ese conocimiento casi que tiene que volver a inventar la rueda desde pequeño así sea que sea una rueda más sofisticada pero de alguna forma se pierde en el nacimiento de una persona y en el crecimiento de esa persona se pierde una gran parte del conocimiento que había desarrollado la cultura entonces en la evolución del pensamiento lo que uno ve nosotros tradicionalmente mencionamos lo dijimos la sesión pasada y quiero volverlo a retomar lo vamos a ver en una diapositiva a continuación la creatividad como creatividad no es casi que uno pudiera confundirse con ese término por la polisemia de la que está cargada la creatividad podría decir uno que es la habilidad de ser creativo la capacidad de ser creativo eso es una... a mi juicio es un concepto ingenuo por eso cuestiono el término creatividad y el enamoramiento social que hay respecto a la creatividad hay una mitificación del concepto de lo creativo y yo quiero hacer el ejercicio intelectual de hecho en creatividad se usa hay unas técnicas de inversión es decir, yo cojo una idea y le voy a mirar el ángulo contrario no sé si han visto uno de los modelos de PNI positivo, negativo, interesante es una técnica que permite como situar un problema y mirarlo desde los aspectos positivos del problema los aspectos negativos del problema y los aspectos interesantes del problema entonces es muy valioso decir hagamos, apliquémosle la creatividad misma su propia medicina si la creatividad dice yo la puedo contradecir hagámoslo, juguemos con ella y podemos decir la creatividad no es creativa ¿en qué sentido? en que la creatividad no existe la creatividad no es un algo no es una entidad lo único que hay ahí en juego es un poco lo que mencionaba yo ahora hay un cerebro en un ser humano dotado de experiencias y conocimientos acumulados en su experiencia singular del vivir en esa experiencia singular del vivir esa persona ha introducido información por los sistemas que tiene disponibles para recibir esa información para asimilar esa información para retener esa información y esa persona de alguna manera lo que lo que acumula es simplemente un potencial un potencial de cosas que solo se vuelven creativas cuando ella produce actos produce actos creo que está en una diapositiva anterior si me perdonan yo me les adelanto produce actos en muy pocos esquemas de comunicación muy pocas formas de que salgan del interior uno puede la única manera que ustedes van a saber lo que un otro sujeto un otro individuo puede sacar de su interior o ustedes mismos es hablando escribiendo si no puede hablar en lenguaje de señas con gestos con ademanes si no puede escribir ni puede hablar construyendo cosas si no puede hacer ninguna de las anteriores o usando sus 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 extensiones físicas como interpretar un instrumento uno puede sentir la melancolía de un violín o de un piano o de una flauta cuando el intérprete está en un momento en el que está haciendo no sé algún de esos de esos términos que usan en la música maestoso o molto vivace cualquiera de esos conceptos entonces está expresando no tenemos más repertorios para poder sacar lo que hay en el interior y los tenemos que sacar bajo el sistema de códigos de signos que es el que nosotros manipulamos sea en el idioma español cuando uno lo está haciendo o sea cada idioma tiene particularidades alguna vez le oí alguien hacer el comentario de que en otros idiomas el chino particularmente o el japonés o el alemán hay palabras que no están no se pueden representar en español hay términos que yo no tengo en español con que instalarlo en el interior de mi cerebro y son palabras muy complejas son estructuras lingüísticas en que dos tres palabras forman el concepto y si yo no capto el concepto no aprendo es lo que nos pasa cotidianamente con los estudiantes le tratamos de instalar los conceptos y se los enseñamos con 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 ese tipo de 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 recursos no quería como corroborar lo que usted dice respecto que cuando uno crea como que lo que uno crea es mucho de lo que tiene dentro yo trabajo un poco con ensambles o instalaciones con chatarra y alguna vez estaba haciendo un rostro y si lo hice y ya cuando lo terminé lo miré y dije ve pero es que este es mi rostro o sea yo dibujo me hice un autorretrato y en otra oportunidad hice un corazón como para simbolizar la manera como ama el hombre y como ama la mujer y también cuando lo terminé yo dije ve si es que este es mi hermano y la señora o sea esta es la forma de como mi hermano ama y como la señora ama entonces si me parece muy cierto eso o es lo que yo he experimentado de que cuando uno crea como que todo ese bagaje que uno tiene en el inconsciente sale a flote muy bien muchas gracias bueno pasando al otro asunto digamos de vemos que la evolución del pensamiento es una evolución de un pensamiento muy complejo es es muy difícil sería yo no sé si hoy no es oportuno de pronto hablar como lo menciona Julián de Subiría o los hermanos Subiría en términos de que es un pensamiento profundizar en eso porque es muy importante la creatividad ya está dotada de todas esas cosas hay una ecuación yo lo mencioné la vez pasada hay una ecuación que yo no le he grado digamos estructurar completamente pero está el asunto de las emociones el lenguaje la representación visual o gráfica que nosotros tenemos de los recuerdos y de las cosas entonces esa ecuación de que cuando yo tengo una idea esa idea surge es como un pequeño big bang en el cerebro una pequeña explosión en donde convergen un montón de energías energías lingüísticas energías visuales energías conceptuales energías de todo tipo entonces es muy importante de pronto algún día profundizar en ese tema del pensamiento porque nosotros como docentes lo único que nos debe preocupar en el fondo es poder acompañar a los estudiantes en la construcción de su pensamiento no simplemente no simplemente en la transmisión de pensamientos es ayudar que él entienda cómo administra porque él es un autogestor del aprendizaje cómo lograr ayudarle a un estudiante a que conecte y a que él le dé orden a su propia casa y a su propia casa intelectual casa emocional casa cognitiva casa como la quieran llamar pero él tiene que administrar eso y construir sus pensamientos de hecho lo más bello y lo más importante que debemos hacer es hacer ese proceso porque los estudiantes deben superar a los maestros es una misión no negociable la generación posterior tiene que hacer algo que la generación anterior no hizo es remediable pero hay una contradicción entre comillas lo advierto que es una por lo menos para mí por lo menos para mí por eso hablo de mí no quiero implicarlos a ustedes en los errores conceptuales en los que yo vaya a referirme hoy que son míos me pertenecen y los cuido inclusive porque me parece importante convivir con mis propios errores para poder ver qué puedo hacer con ellos pero a lo que voy es pareciera que yo tengo que llenarme de lo nuevo llenarme de grandes conocimientos que son parte de mi cultura hacer combinaciones nuevas con ellos y producir algo nuevo con ellos pero entonces emerge esa dicotomía que es muy compleja en nuestra cultura es los profesores se satisfacen muy plenamente cuando los estudiantes reproducen lo que él quiere ver reproducido en sus exámenes entonces él otorga un 5 cuando ve que esos estudiantes hacen lo que él espera que hagan y una de las cosas más singulares de la educación es precisamente lo contrario admirarse porque los estudiantes encontraron una ruta nueva y diferente distinta para llegar a romper un paradigma del conocimiento como lo menciona Thomas Kuhn o como inclusive en el caso de Gauss fue muy característico él dio respuesta a un problema matemático por una ruta en la que el profesor no tenía ese conocimiento de esa de esa estrategia de pensamiento entonces ahí pienso yo que hay hay un problema que se vuelve un problema pedagógico pero también se vuelve un problema de vida yo diría que la creatividad no es tanto todo lo que uno puede hacer hacia adelante que es muy valioso todos somos creativos podemos hacer una cara podemos hacer construir un montón de cosas que son digamos nuevas aunque sean nuevas para uno no tienen que ser nuevas para la sociedad pero por lo menos para uno ya es valioso sino cómo lograr perdón dar pasos adelante sin arrastrar el lastre que tenemos porque los preconceptos los prejuicios y todo ese sistema digamos de estructuras que ya portamos son un gran peso emocional intelectual como lo quieran denominar que no nos permite atrevernos a cambiar nos mantenemos un poco en el dilema Humberto Maturana lo menciona también y es como que cambio y que conservo o sea yo quiero dar pasos hacia adelante ser creativo ser innovador hacer productos nuevos prestar servicios nuevos hacer cosas nuevas pero como dice John Peter un poco es el es la destrucción creativa yo tengo que yo tengo que dañar algo para poder hacer algo nuevo es irremediable ahí no hay nada que negociar yo tengo que destruirme a mí mismo destruir a otros en el proceso destruir materias primas destruir recursos entre comillas destruir pero es porque hay algo hay algo que yo tengo que vencer hay algo que yo tengo que vencer del pasado que lo ata a uno profundamente en estos días hice un ejercicio con unos estudiantes muy interesante porque es como la conexión del inconsciente con con el cuerpo hay un ejemplo es muy simpático este tipo es un fisioterapeuta norteamericano que habla sobre ese asunto del código de las emociones entonces él simplemente plantea que en el sistema biológico cuando hay algo positivo uno se acerca si uno si fuéramos digamos muy conocidos hay algo que moviliza mis músculos hola que más como estás y hay como una relación construida pero la analogía que yo ponía era si yo si yo o otra persona mejor que yo posiblemente alguno de los presentes se la encuentra ella se va caminando en la calle a las 2 de la mañana para la casa y se encontró un tipo que puede ser el hombre más bueno del mundo es decir el tipo más extraordinario la pieza única ella lo va a ver a las 2 de la mañana y va a salir corriendo o se va a asustar porque va a pensar lo peor porque es que allá está instalado en la mujer posiblemente no en todas pero está instalado el hecho de que un hombre a las 2 de la mañana saliendo él por un callejóncito y la otra por una acera corra es un atracador es un violador pueden pasar un montón de cosas hay unos miedos instalados ahí entonces puse el ejercicio de puse un estudiante aquí un muchacho y yo le dije bueno vamos a hacer un ejercicio de como los músculos se mueven hacia atrás y hacia adelante para tratar de corroborar corroborar la teoría que yo había visto de este señor que decía cuando uno tiene pensamientos positivos uno se acerca cuando uno no tiene pensamientos positivos uno se aleja entonces yo lo puse aquí y le di un paso adelante y lo puse por aquí ese muchacho inmediatamente fue para atrás ¿por qué fue para atrás? porque lo mencioné en la sesión pasada el sistema de creencias y valores está instalado en el lugar más profundo de la mente humana y es el que controla todos los mecanismos de conducta que nosotros tenemos él sintió que un hombre se le acercó demasiado y en su sistema de valores él no tolera que un hombre se le acerque tanto hice el ejemplo con una niña que ha sido durante muchos años alumna mía y estaba ahí le dije sal tú párate acá me le acerqué así hice así ni la toqué abrí los brazos y ella se quedó como hizo así y se recostó ¿por qué? porque había como una construcción con ella que no había en esa construcción con él entonces es muy interesante porque el proceso creativo está profundamente controlado por nuestros sistemas de creencias por la imagen de de cómo yo me veo o cómo me debo comportar o con quién me debo comportar de cierta manera o si yo transmito o no transmito mis emociones si debería ser factible que dos hombres se abracen en la calle o se besen en la calle o si dos mujeres se cogen la mano o si todos esos sistemas de valores se empiezan a mover y empiezan a controlar el sistema muscular es que controlan el sistema muscular el miedo está controlado desde ahí yo cojo este control y lo tiro acá y ven la reacción entonces si los músculos están controlados automáticamente ¿qué diremos del 99% de la información que tenemos almacenada atrás? y eso nos lo enseña la cultura ese muchacho se movió para atrás no porque él no permitiera que yo yo lo pueda abrazar pues me parece un muchacho queridísimo y cuántos muchachos yo no abrazo no tengo ningún problema pero yo no entro en ese abrazo con una intención y con una sospecha o sea yo no pongo mi sistema de valores en juego cuando hago eso ¿por qué? porque me hice consciente de que yo tenía que pelear con mi sistema de valores tenía que tratar de trabajar en eso entonces la cultura nos enseña que tenemos que cuidarla pero al mismo tiempo tenemos que desbaratarla tenemos que hacer otra cultura no todo tiempo pasado fue mejor esos son clichés de la sociedad y promover el cambio ese es un gran motor digamos del discurso de la creatividad y la innovación que es contemporáneo yo no sé no me hago responsable pero creo que no siempre tenemos que promover el cambio hay cosas que pueden cambiar hay cosas que deben cambiar pero es una decisión como lo dije yo la creatividad no es un asunto individual es un asunto colectivo nos tenemos que poner de acuerdo hay que dar consensos en qué queremos cambiar la creatividad en esta imagen ya vamos a ir más rápido en estas imágenes la creatividad es una yo lo pongo como una analogía estas imágenes todas son analogías y metáforas en qué dirección cuando las personas montan un negocio uno de los principios o van a querer montar un negocio más bien quieren buscar idas de negocio son con una brújula como será que monto un puesto de perros será que vendo y compro oro será que me dedico a la propiedad de raíz será que hago servicios de asesoría y consultoría es una brújula que no sabe porque hay una finalidad hay una intención que es conseguir dinero seguramente pero el asunto de lo creativo es muy complejo hay que ver esa brújula dónde marca y esa brújula no se enfoca como la de Jack Sparrow en Piratas del Caribe exactamente por el mismo principio con el que Jack Sparrow no sabe a qué dirección orientarla cuando una persona no tiene claro muchas cosas esa brújula es una brújula loca tiene que tener uno claro en creatividad uno tiene que tener claro qué va a hacer y cómo hacerlo cuando se hizo el proyecto del carro solar se planteó en eso entró Jorge Barrera a mi oficina y me dijo Juan yo quisiera desarrollar un carro solar a ver qué podemos hacer y uno conociendo a Jorge dice sí listo él ya había hecho unos carros solares anteriores vamos a armar un equipo con eso y empezaron a aparecer los muchachos pero es que era una persona que tiene una idea completamente fija es un poco como un bisturí todas las fuerzas de la mano pasan de la mano al bisturí a la cuchilla y todo está concentrado en un solo lugar luego el cuchillo corta como dice David Perkins ¿por qué corta? porque está concentrada toda la fuerza y toda la energía en ese punto en el tema de la creatividad hay tantos modelos de creatividad tantas prácticas de creatividad tantas técnicas de creatividad tantas teorías de creatividad como universos hay así como los astrónomos van descubriendo mundos los seres humanos en esta tierra vamos descubriendo ideas pensamientos modos de ser modos de actuar la creatividad es un terreno gigante muchas personas buscan en la creatividad y este es un error que creo que cometemos todos en algún momento de nuestras vidas es hallar la receta la receta mágica la poción creo que todos tenemos digamos ese pensamiento infantil en algún lugar de nuestro cerebro que nos lleva como a yo quiero es que estoy casi seguro que todos tenemos en este momento en el cerebro ese pensamiento mítico en algún tema en algún campo de la complejidad humana está la mujer que quiere encontrar a su príncipe azul porque sin duda o el hombre que quiere encontrar a la princesa con seguridad están viendo la vida esperando que en algún momento eso va a suceder va a encontrar el negocio de su vida va a lograr va a encontrar la fórmula va a encontrar la piedra filosofal bueno todas esas cosas y la creatividad no es cada quien lo más simpático de eso es que nos han enseñado o lo hemos aprendido de alguna forma a que la creatividad es como si estuviera por fuera de nosotros es como si fuera algo que tenemos que encontrar en el mundo mientras caminamos por el mundo y la creatividad no está fuera de nosotros por eso hice la aclaración al principio todo lo que sucede sobre la creatividad me sucede a mí y está almacenado acá yo viajo con este equipaje no tengo más equipaje que lo que tengo aquí esto es lo único que a mí me pertenece las cosas que yo tengo esta ropa no me pertenece las cosas que tengo en mi casa no me pertenecen esto desaparece y esas cosas van a pasar a manos de otras personas si me entiendes con la creatividad es exactamente igual la creatividad es algo que está adentro el problema que tenemos con el asunto creativo muchas veces es cómo buscar aquí adentro es muy distinto hacer una exploración en oro o en petróleo donde sabemos que allá está y allá vamos a hacer la perforación allá vamos a hacer la minería o como lo hacen en sistemas la minería de datos cierto eso es lo que llaman en sistemas la minería de datos la deberíamos hacer pero aquí cómo vamos a montar un negocio no necesita mirar tanto en la parte externa mire aquí pero aquí es donde tenemos más problemas no tenemos muchas veces las herramientas los instrumentos las técnicas la paciencia la actitud de detenernos a hacer a poner el mandril y el taladro en este lugar y poder penetrar en nuestro propio interior nuestro propio cerebro nuestras propias emociones nuestros propios conocimientos que sabemos con certeza que sabemos medianamente y enseguida lo vamos a ver con otros conceptos sobre las nociones y las categorías del conocimiento pongo esta imagen porque lo que sabemos de creatividad es muy superficial es apenas cosas que emergen es muy ¿qué pasa en ese sistema? exactamente lo mismo aquí está estamos queriendo encontrar el gran milagro de lo creativo y poder ver esto esto que hay acá yo diría que esto que hay afuera es lo que podemos ver lo que podemos tocar pero esto que hay aquí es el interior del ser humano es lo cognitivo lo emocional son los conocimientos almacenados ¿con qué valores? ¿con qué valores y con qué actitudes tenemos nosotros capacidades para eso? ¿qué actitudes? muchas personas a los 20, 30, 40 años todavía no saben realmente para qué son buenos y eso me parece a mí que deja mucho que decir de la educación en nuestro medio porque si algo debería concentrarse en la educación es enseñarle a una persona desde muy pequeño a que sepa en qué es bueno qué hace bien que casi que los adultos seamos unos espejos que le permitan al estudiante o al hijo o al que sea a verse a sí mismo y decir esto es qué bueno yo soy bueno en esto y en eso y concéntrese en hacer eso no tiene que hacer ese montón de promesas o los papás no tienen por qué hacerlo como cuando en alguna vez en la oficina me pasó que entró un papá con un hijo hace más de 10 años cuando estaba manejando ingeniería de diseño y me dice es que es una niña es que ella tiene que ser ingeniera no le daba concesiones si ella quería ser chef si hubiera querido ser bailarina si hubiera querido hacer cualquier cosa el papá no le había hecho concesiones tenía que estudiar ingeniería como él había sido ingeniero y eso es un para mí pues eso no solamente es un gran acto de violencia sino que está reduciendo la creatividad y las posibilidades de desarrollo de eso o sea que lo que tenemos por dentro no lo conocemos este es muy bonito porque es el mismo mapa del digamos del mundo en todas sus versiones arriba aparece como las redes en que Facebook se mueve al rol del mundo cuáles son los nodos de mayor concentración donde están los grandes servidores mostrando la red las naciones del mundo entonces las ponen con ciertos colores con cierta geometría aquí ya hacen el mismo mapa pero lo arman como por continentes este lo fragmentan y le ponen ya otros componentes el mundo visto desde la Casa Blanca entonces empiezan a mirar cuáles son mis aliados cuáles no son mis aliados entonces empieza como a moverse el pensamiento humano en la percepción del mundo y es muy especial porque es la forma de pensar del ser humano es muy compleja en términos de que somos la misma especie somos la misma especie globalizaciones y proyectos de globalización ha habido muchísimos mezclas de razas ha habido muchísimas negocios entre culturas ha habido muchísimos y el discurso en casi todas las generaciones vuelve a aparecer como si la globalización fuera nueva como si el proyecto de conexión fuera nuevo y yo creo que la separación de colores ya no se para si nosotros viéramos el mundo o viéramos muchas cosas de una cierta manera no veríamos como esos matices de decir es que este es el territorio de la región paisa aquí están las comunidades indígenas aquí están los campesinos aquí está esto y empiezan como esas clasificaciones yo creo que el proceso creativo genera muchísimos conflictos en eso yo quiero insistir en este puntico para pasar a otros temas y es separemos en el cerebro yo lo digo como en términos de que eso desde hace tantos años que estoy en el mundo digamos del diseño y del arte y de muchas otras cosas y en el ámbito de la ingeniería que veo con mucha preocupación cuando vemos la misma palabra creatividad como el gran genérico de las cosas y yo pienso que nosotros tenemos que hacer una disección de esos de esos aspectos semánticos nos acuerden que lo dijimos la primera vez nosotros somos seres en el lenguaje como lo afirma Maturana y lo afirman los constructivistas y lo ha mencionado la cibernética y lo han hablado desde hace muchísimos años el el gran problema es estamos también atrapados en el lenguaje es que el lenguaje nos atrapa el lenguaje nos atrapa a mí por ejemplo el asunto lo mencionaba ahora con el cuento de el bando de las mujeres y el bando de los hombres y yo me acuerdo si uno mira los textos de Simón de Buar y un poco como esa liberación femenina es un bando es decir es los afganos y los iraquíes o los hindúes y los sig o los Irlanda del norte e Irlanda del sur es decir es un bando y nos vamos a agarrar a las mujeres con su inteligencia y los hombres con su fuerza bruta pues ¿cómo tenemos que negociar entonces eso? y si lo miramos como un bando estamos usando el lenguaje para crear esas divisiones de bandos y el ejemplo patético es que las mujeres en general le tienen pánico a los hombres como si fuéramos australopitecos que caminamos por ahí por la selva así y vemos una mujer y wow ahí mismo y las hormonas son lo único que nos van a permitir establecer una relación con una mujer entonces es una fase que no deberíamos estar viviendo en esta época de la sociedad humana tenemos cuantos millones de años juntos eso ya lo deberíamos haber superado deberíamos haber resuelto esa relación ser una relación completamente transparente porque además la hemos hecho juntos pregúntale a todos los hijos hombres que opinan de la mamá ah no la mamá lo mejor única excepcional entonces la única relación medianamente sana es la relación de un hijo con la mamá es decir y en la época del noviazgo o los buenos maridos o en alguna cosa hay algunos momentos de contacto casi todo el tiempo andamos el uno armado con el machete terciado el poncho aquí el veneno en el carril por si está poniendo mucho problema si me entienden es como esas patologías de la división y esa división la da el lenguaje entonces yo quiero hacer una advertencia sobre el asunto del lenguaje para tratar de reconstruir el proceso creativo desde el lenguaje si uno entiende que cuando habla significa que está pensando y está pensando yo quisiera hacer una analogía voy a hacer una analogía que me parece terapéutica hay una tolva gigante aquí en esta sala una tolva gigante esa tolva gigantesca que es como de 45 pisos o más alta todavía si quieren como el Empire State como la quieran hacer de alta es una tolva es un cono invertido gigantesco es el subconsciente ahí es donde está almacenado todo y la valvulita chiquitica una llavecita de un grifo si quieren o de algún dispositivo de esos de laboratorio de procesos o de ingeniería química que uno medio mueve eso y empieza a salir la gotica esa gotica es cuando hablamos yo casi no estoy pensando cuando estoy hablando es decir soy tan primario que lo que me sale es casi lo que tengo en el subconsciente voy hablando y eso simplemente abro esa puertecita y muevo la llave y en este momento cuando estoy hablando estoy es dejando salir lo que tengo almacenado yo no estoy revisando si lo que sé lo sé si lo que digo es lo que digo si lo que pienso es lo que pienso yo no tengo tiempo de filtrar casi lo que estoy diciendo eso pasa inmediatamente de la tolva a la gotera entonces la pregunta en términos creativos es ¿será que hay necesidad de crear entre esa gigantesca tolva y esa gotera que va a salir un pequeño dispositivo que revisa lo que voy a decir para poder moverlo para poder o para poder coger esa tolva y cosas que hay dentro de la tolva y reubicarlas y decir hombre yo la mitad de las cosas que tengo en esa tolva están ahí no me sirven voy a cambiar esos contenidos y voy a dejar lo que no me sirve arriba y voy a poner lo que me sirve más cerquita de la llave porque más cerquita de la llave significa que puedo hablar mejor actuar mejor sentir mejor es decir son las sustancias que están ahí precipitadas es la mejor precipitación del material que hay ahí no sé si me captan porque a veces me siento como hablando solo cuando estoy en estas cosas es como un monólogo fastidiosísimo pero es porque les quiero compartir como esas nociones tiene que ser lo mejor cuando hablen cuando actúen cuando sientan cuando amen cuando hagan cualquier cosa ya debe estar decantado lo que no sirve déjenlo arriba en flotación y pasará un equipo de floculación y de millones de cosas recogiendo el bagazo y haciendo montones de cosas que se pueden perder es decir yo no tendría ningún problema si alguien de aquí del grupo me pega un batazo en la cabeza y yo olvido los últimos 40 años de mi vida ¿por qué? porque es que yo digo los más interesantes son los últimos 5 o 10 los otros no los necesito no me importa estos son los últimos son voy a poner como en términos de la mejor levadura para hacer el pan el oro más refinado al 99.99% si me entienden la seda más bien realizada no una seda burda pues de Marco Polo sino una seda nueva reciente fina entonces para mí es muy importante porque el lenguaje a mí me ha permitido purificarme el lenguaje me ha permitido ser más más coherente más claro el lenguaje me conecta con mis emociones y con el movimiento muscular luego cuando yo veo a alguien que hace mucho tiempo no veo un estudiante o una estudiante un egresado etcétera y lo veo como está pero vení contame es una es es algo que está en el lenguaje es una es una imagen es un es nombrarlo decirle el nombre de esa persona entonces el acto de la creación tiene que volverse un acto crear tiene que volverse cosas así como hiciste tu corazón hiciste tu cara no es hablar de que algún día voy a hacer una cara es hacerla levantarse a las 2 de la mañana y hacer esa cara si lo tienes que hacer a esa hora seguramente no lo hiciste a las 2 de la mañana si vamos a hablar de la creación la creación es un concepto muy ambiguo muy general que puede quedarse en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua hay palabras que yo no tengo sino que saber qué significan hay algo antes de esto que quiero mencionar y es Neil Carson es un científico que recopiló en un libro que se llama La Fisiología de la Conducta todo lo que hay hasta hoy del conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro y él dice algo muy simple pero muy hermoso y muy disiente y es la experiencia las experiencias el experimentar el experimentar algo experimentar un abrazo experimentar lanzarme en un canopy experimentar el agua helada en el polo norte experimentar algo modifica el sistema nervioso modifica el sistema nervioso es decir hace que las neuronas las dendritas los axones se reubiquen se se muevan hagan sinapsis de una nueva manera y esa sinapsis va a producir nuevas posibilidades en la red neuronal y va a posibilitar lo que nosotros llamamos recuerdos y lo que nosotros somos somos recuerdos solo somos recuerdos una persona sin recuerdos no es una persona una persona que no tiene prácticamente recuerdos es como Dory la película de Nemo todo se le olvida la memoria a corto plazo no le funciona y si nosotros no recordamos al mundo no le importa si usted no sabe o no recuerda para el mundo es indiferente presente las pruebas del ICFES o el ECAES y al al Ministerio de Educación y al país y al mundo y a la sociedad humana no le importa si usted nunca aprendió eso o se le olvidó la situación la situación neta es la misma llanamente es la misma entonces hay una hay un hay un evento muy importante y es las personas creativas deben vivir muchas experiencias y ojalá vivir esas experiencias que evitan vivir permanentemente lo mencioné empecé con eso en la charla pasada la rutina la rutina que significa caminar por la zona de confort la rutina es acostarme a la hora en que me gusta acostarme ir a los lugares a los que me gusta ir en donde todo lo que me pasa es bueno donde todo es un refuerzo positivo todo es un refuerzo positivo pero aprender a caminar sin zapatos por las piedras aprender a no sé meterse a la bañera con cubos de hielo píbanlo yo no lo he hecho pero podría intentarlo pero es tratar de salirse del camino tradicional y vivir otras cosas y eso modifica el cerebro y al modificar el cerebro modifico mi yo o sea el diseñador de mi mismo soy yo mismo yo mismo soy mi propio Miguel Ángel si yo me quiero diseñar yo mismo tengo que actuar como un sujeto que se sale de mi como lo mencionamos como en la teoría de la metacognición aquí está Juan Diego de pie hablando pensando etcétera yo que tengo que hacer lo dijimos la vez pasada yo me salgo y dejo a este Juan Diego aquí me salgo de él y lo observo y me veo a mi mismo como hablo cuando hablo como amo cuando amo como pienso cuando pienso qué conocimientos tengo y abro mi propio cerebro y veo las chispitas de conexiones como si yo tuviera aquí una máquina de esas de tomografía axial computarizada y pudiera mirar en qué región del cerebro se activa cuando estoy diciendo esto o aquello cuando yo empiezo a ver eso y a conocer eso puedo yo mismo rediseñarme y decir yo estoy cayendo en esta rutina yo estoy volviendo a hacer esto estoy claro cada que me enfrento a alguien y lo veo me asusto cada que veo no sé un postre gigantesco de chocolate me le tiro encima cuando debería tener prudencia ¿por qué? porque a lo mejor tengo un problema médico que me dijeron hey control pilas si me entienden si yo mismo no creo en mí mismo un sujeto que maneje la nave yo voy a seguir siendo ese australopithecus australopithecus afarensis que decíamos la vez pasada que cuando vea una mujer ahí mismo sale caminando así es esa diferencia es yo diría que la etapa de la evolución del pensamiento que mencionamos ahora es cómo convertirnos realmente en unos seres humanos más humanos abandonar más la animalidad en términos de lo salvaje de lo primario lo que habla John McLean acerca de las tres capas del cerebro es abandonar eso y vivir un poco la vida desde el cerebro más neocortical desde un pensamiento más reflexivo no tan automático esto es muy importante porque lo que les estoy acabando de mencionar es ese asunto de cómo yo me observo yo tengo un observador de mí mismo cuando yo hago un observador de mí mismo ustedes lo que están haciendo es creando un Leonardo da Vinci para ustedes mismos que los va a cuidar y los va a acompañar durante el resto de sus vidas si ustedes siguen pensando que el mundo lo ven y el cerebro está aquí y hay un nervio óptico que simplemente se conecta con los ojos van a ver el mundo como si existiera solamente esta perspectiva si ustedes crean ese alter ego metacognitivo ustedes van a ser capaces de salirse literalmente de su propio cuerpo voy a hacer una analogía digamos que tú estás en un café con tu pareja cualquiera de ustedes y está conversando con un tipo que acabo de conocer llamémoslo como al estilo americano una cita ciegas y está conversando y lo que tiene que aprender a hacer es no estar aquí al frente mirándolo simplemente aquí sino que tiene que salir ser capaz de que el otro siga viendo a esa entidad que hay aquí y ella entra abre el cerebro del otro y empieza a mirar qué procesos se están dando en su interior cómo la mira cuando la mira de qué habla cuando habla cuándo se ríe y por qué se ríe es ser capaz de hacer eso y las mujeres creo que lo hacen mejor que nosotros o me equivoco entonces si entendemos esa lógica para este proceso del proceso creativo es igual hay que salirse para poder decir esto lo voy a modificar esta emoción la voy a resolver además porque las emociones hay que resolverlas las emociones no hay un capítulo por ejemplo en temas de creatividad que se llama bloqueos emocionales yo no me atrevería a decir nada así pues categórico porque no lo conozco no soy experto en el asunto de las emociones me conozco mis emociones eso sí las conozco muy bien pero el el trasfondo de cómo las emociones inhiben tu propia mente tus propias acciones tus propias nuevas experiencias es decir la oferta digamos que la vida te ofrece descuentos del 50% y volves avisos de rebajas y de todo y baúles llenos de plata y de cosas que te están diciendo acójala y compre ahí está todo pero las emociones son como si te pusieran parches en los ojos como si te tuvieran no sé visiones borrosas y vos sos como allá está el oro ahí está el descuento y como que no lo logras ver porque la emoción te enseguece no te deja pensar no te deja actuar inhibe prácticamente todo el sistema de conducta creativa lo dijimos también lo dijimos también anteriormente uno de los problemas emocionales a veces es cuando yo hago sesiones de creatividad hacemos muchas actividades y en cualquiera de las técnicas que uno aplique uno ve los comportamientos de los estudiantes y es muy especial cuando uno en estos días hice una actividad el viernes pasado y les dije es como si la hiciera con ustedes bueno señores tienen media hora para salir de este de este espacio buscar materias primas afuera no pueden comprar absolutamente nada y van a construir un concepto lo van a hacer en tres dimensiones con que materiales no me importa si usted ve palitos en el suelo si los ve el rector escarbando en la caneca y la basura hágalo pero tiene 30 minutos para sacar un concepto de que no me importa yo no soy el que administra los conceptos usted es el que tiene que decir que concepto que cosa nueva va a proponer que idea tiene almacenada en su cerebro que usted dice toda la vida he querido hacer esto y no he podido este es el momento para que lo haga es la oportunidad del día como ponía yo en el texto es la oportunidad del día tiene media hora para hacerlo vaya tiene que hacer además el póster o sea un afiche que explique lo que hizo y no puede usar no puede ir a Mariana a comprar materiales no puede hacer absolutamente nada comercial tiene que buscar si un pedacito de carbón le sirve para hacer el texto sobre cualquier caja de tetrapack que va a tener que cortar con una cosa que no son las tijeras porque no le voy a dar tijeras no le voy a dar recursos es como aprender a ser recursivo como trabajar con el ecosistema como las grandes empresas las empresas norteamericanas trabajan con el ecosistema norteamericano las chinas están trabajando con el ecosistema chino nosotros tenemos que trabajar con el ecosistema nuestro entonces aprenda ese recursivo y cuando llegue cuente eso no se imaginan la hermosura la reacción de la gente puse la tarea que pero que es un concepto no por dios no se imaginan renegaron por lo menos perdieron de la media hora por lo menos 10 minutos a los 10 minutos yo salía a caminar y eran miraban se rascaban uno de pronto veía los veía literalmente en la basura los veía por allá por el cafecito abrían eso y miraban y eran entonces yo decía que hermosura porque cuando abren la caneca y la basura yo veo las emociones es decir como en ratatouille que se ven las chispas en la cabeza así prendida yo decía se le ve la cara de asco es como la cosa de decir yo con que voy a coger eso y tenía que cogerlo y organizaron y eran allá pegando y eran envolviendo a la media hora les dije tienen dos minutos para presentar el concepto cada uno salieron y empezaron a decir entonces una niña y hubo varios muy simpáticos y muy interesantes una niña dijo pues me encontré esta maleta metida en una papelera no sé dónde un maletíncito entonces lo que a mí me ocurrió es que debería haber un dispositivo en los zapatos de manera que yo camine y la maleta está conectada por bluetooth con este sistema y ella está caminando entonces yo yo camino por el aeropuerto y soy como caminando por todo el aeropuerto y la maleta detrás la idea no es nueva la idea no es nueva en Eindhoven en una institución de Holanda unos estudiantes o un estudiante en el proyecto de maestría diseñó un dispositivo igual pero eran sillas las que lo perseguían él era caminando por un salón y una silla detrás de él por todas partes eso provoca risa pero en realidad es miren la idea en media hora ella desarrolló una idea que es exactamente la idea que tenía este otro señor pero ella está resolviendo un problema muy práctico está bien que uno ande con una silla por todas partes eso no es malo en principio pero miren también una cosa esa risa que ustedes están teniendo hay una reacción emocional ahí que puede estar entre la admiración o la percepción del ridículo me equivoco puede parecer ridículo que una silla lo persiga a uno pero les parece ridículo que un maletín lo persiga a uno por el aeropuerto si me entienden o sea en media hora ellos cambiaron de una actitud muy negativa porque yo les dije al otro día hombre no haber filmado esto no haber tenido una cámara para grabar la desazón el desconcierto la pereza el fastidio lo saqué de la zona de confort es que obvio sacar a una persona y decirle con toda la basura que hay en la universidad los desperdicios de las hojas había hojas es más también les pedí un autorretrato no como el tuyo con toda la tecnología sino haga un autorretrato con lo que encuentre con lo que encuentre y entonces eran poniéndole los ojos un par de piedritas les digo pero mírese entonces se miraban en la cámara del portátil y eran las cejas y entonces cogían un pedazo de una rama una cosa porque porque es que eso no es lo importante lo importante es cómo movilizar dentro del interior de un ser humano lo que es la percepción del ridículo que pereza tener que hacer esto me va a ensuciar esto es basura esto no sé qué no es eso lo que hay que hacer en creatividad entrar y hacer una eso se llama en cirugía una lobotomía cierto tengo que hacer unos cortes en el cerebro en unas neuronas y en algunas zonas para separar esa situación negativa conflictiva de una que va a ser y ustedes no imaginan la alegría y los aplausos salió la primera persona presentó una idea son ideas es que es que no hablemos no hablemos de que tenemos que hacer el negocio es que a veces cometemos errores con eso tenemos que entender que deje salir ideas Osborne lo hace cuando hace la parte del brainstorming precisamente él está diciendo tengan ideas sin juicios en nuestra cultura yo les lo dije la vez pasada en nuestra cultura la influencia de tanto yo diría que de lo político como de lo religioso ha influido notablemente en la manera como nosotros hacemos juicios yo estoy hablando aquí y ustedes no han parado desde que empecé a hacer juicios sobre mí si me entienden lo difícil que es no hacer juicios ustedes se sientan en cualquier parte de la universidad pasa una persona y hay un escáner es como si viéramos como en esa caricatura de World Light Year en donde aparece por Adaske que a disparar dice no aquí no hay nadie en este planeta y él está lleno de rayos láser apuntándole porque toda la gente que está escondida lo está viendo entonces nosotros tenemos que aprender a que si queremos ser más creativos tenemos que eliminar los juicios tenemos que desprendernos de tantas anécdotas de tantas prevenciones de tantas cosas tenemos que ser personas más sueltas yo les decía a los muchachos tengan una idea no cambien el planeta tengan una idea las grandes cuánto se demora una idea en producirse en el cerebro cuántas millonésimas de segundo las neuronas se conectan y vos decís claro me pasa cada rato con los estudiantes salen de un parcial y me cuentan le preguntan al compañero ve y el punto 4 en el punto 4 lo que tenías que hacer era esto claro sabía él sabía hubo algo que no lo dejó situarse en el momento del examen pero cuando este le contó más o menos es más ni terminó de decirle qué elementos había ahí este se la pilló ahí mismo y me dijo claro yo sabía pero no tenía certeza si era este este había un conocimiento incierto bueno aquí tenemos varios personajes para mí uno de los grandes problemas de la creatividad es este la creatividad como una experiencia solitaria yo creo que ahí hay un gran problema cultural la historia de la de la innovación y de la invención se derivaba de esto Tomás Alva Edison fue un inventor solitario y de ahí para atrás todos los que ustedes quieran aunque yo insisto en que la la creatividad es colectiva y es evidente que es colectiva porque Edison pues trabajaba con Tesla trabajó con mucha gente era como en la mente del visionario del gran el gran digamos empresario o el visionario digamos él tenía muy claro muchas cosas y la gente le trabajaba para desarrollar sus iniciativas es muy triste que a veces el proceso creativo es un trabajo en solitario debería ser un trabajo colectivo uno necesita uno necesita mentores uno necesita ángeles guardianes siempre y me parece muy triste en el modelo social que tenemos lo digo no solamente por mí sino por mis estudiantes muchos de los estudiantes no solamente de mi carrera sino de otras carreras o empresarios o personas que quieren montar un negocio son personas solas es una persona sola en el mundo en un desierto están en la mitad de la Antártida diciendo yo quiero montar un negocio que hago como lo hago hay millones de cosas y aparece pues que el proyecto de emprendimiento de la gobernación o la alcaldía los bancos ofrecen esto el otro ofrece esto pero pero no no es fácil simplemente porque en internet estén todas las páginas abiertas y haya recursos y los bancos tengan 50 mil millones de pesos para disponer para emprendimiento pregúntenle a los grandes emprendedores y los emprendedores han hecho su trabajo a pulso a pulso han empezado solos cuando me acuerdo que alguna vez entrevisté a un empresario y me dijo yo soy hijo de un mayordomo que en Bello me puse a trabajar en una empresa de metalmecánica solo y yo solo tuve que aprender inglés yo solo tuve que aprender a manejar el torno la fresadora la no sé qué o sea obviamente había entre comillas gente para eso pero que tan importante en el fenómeno creativo crear mentorías crear crear equipos de trabajo crear padrinos para que la gente logre realizar sus sueños y sus cosas nosotros somos una cultura bastante individualista y eso es muy preocupante desde el punto de vista de la creatividad y la innovación en otras sociedades los chinos están aliados para hacer millones de cosas ellos son un colectivo los árabes son un colectivo los hindúes son un colectivo entonces hay que tener mucho cuidado con ese fenómeno porque es muy muy duro entonces por eso pongo por ejemplo a estos dos señores Shannon y Weber que desarrollaron la teoría de la comunicación en los laboratorios Bell en el 48 y pongo estos dos al final porque si ustedes ven Akio Morita logró montar Sony porque fue un equipo de personas él bajaba a preguntarle a los técnicos que eran amigos de él de toda la vida ve yo puedo hacer esto vos que pensas y es el tipo que simplemente hacía no sé los audífonos del Walkman él decía yo tengo esta idea vos crees que se puede hacer pero él bajaba él mismo en uno de los libros lo dice mi organización tenía dos niveles los directivos y los empleados y los operarios y eran de tú a tú es una sociedad como dicen la sociedad del arroz es una comunidad que comparte la comida comparte las ideas comparte cosas nosotros vivimos en territorios somos como los osos polares cada uno metido en un en un pequeño iceberg que no es sino de este tamaño caminando y flotando por ahí en la mitad de ninguna parte y las hembras por allá a los 500 kilómetros el otro macho por allá somos una sociedad muy enferma en ese sentido y Steve Jobs ustedes se saben la historia de este porque este es de los más famosos lo echaron de la propia empresa es una sociedad americana es muy clásico ese asunto de el individualismo ellos son muy fuertes en ese tema y nosotros lo hemos aprendido este otro ejemplo de la creatividad tiene estos dos extremos la pregunta sería yo no la voy a responder pero lo pongo como una pregunta lo ideal para ser creativo es ser como Leonardo da Vinci y tener conocimientos muy diversos en millones de cosas y buenos completos o ser como un militar de la de los SEALs de la Armada Norteamericana como los que mataron a Bin Laden en el que yo menciono son tipos que les preguntaron el tipo están tan impresionantemente bien entrenado en una sola cosa que le decían escoja las armas que necesita para esa operación y el tipo decía no yo estoy súper familiarizado con esta pistola con este cuchillo y con estas cosas cada uno escogió con qué se iba a ir cuál era su y están tan entrenados que ellos puede estar este salón a oscuras y ellos casi que con el ruido están poniendo el dedo a la altura y en la dirección correcta o sea son tipos tan entrenados que cuando ustedes lean sobre cómo es el entrenamiento de los SILS van a ver que son personas entrenadas en una sola cosa en operaciones especiales muy precisas entonces la pregunta es estos son efectivos son altamente efectivos y concentrados en una sola cosa o si la creatividad necesitamos que sean personas muy llenas de muchos campos del saber para ver si en ese tipo de grandes conexiones se resuelven los grandes problemas eso se los dejo de tarea para la próxima sesión que encuentro también en términos de la situación del proceso creativo es el antes y el después en donde nos situamos en uno y en otro nosotros cuando arrancamos algo cuando el cerebro empieza a pulsar y empiezan las neuronas y empieza el cuerpo a picar empiezan es que tengo una intención es que tengo un deseo es que tengo un sueño si ven esa es la plataforma digamos de lanzamiento y este es la meta aquí están los fines los logros los resultados y a mi me gusta mucho es porque tenemos que ser muy pragmáticos en términos de la creatividad una de las grandes angustias que a mi me me han surgido siempre con el fenómeno creativo es cuantas personas que yo he conocido me incluyo han tenido grandes deseos y grandes sueños y no han logrado llegar a la consolidación de esos fines y esas metas cuantas personas permanecen soñando permanecen deseando permanecen en ese en ese umbral vasto y complejo del mundo mental que es necesario pasar al mundo real yo diría que casi todos los seres humanos sin excepción nos toca hacer ese tránsito y nos gastamos la vida en ese tránsito desde el empresario que les contaba ahora que dejó se salió de bachillerato o de quinto de primaria o algo así para trabajar porque no le gustaba estudiar no era su pero saber que uno al final de sus años uno hablaba con él y el tipo decía yo lo logré todo es decir mi familia mis sueños mis cosas mis empresas mis proyectos es decir pero se demoró una vida ustedes saben lo que es demorarse una vida no saber no saber que puede tener ese sueño desde los 12 años y a los 86 que él murió por ahí 85 86 yo lo entrevisté cuando tenía como 82 ver uno que esa persona se trazó un propósito se trazó un propósito le dijeron aprendan inglés que hay uno que lo vamos a mandar a entrenar a Estados Unidos y el tipo arrancó a estudiar inglés y aprendió inglés después le dijeron no, no se va a poder enviar a nadie a Estados Unidos él ya sabía inglés eso eso lo hizo distinto había aprendido a manejar no solamente la máquina que le asignaron de la fresadora sino que aprendió el torno a soldar a hacer no sé qué pam, pam, pam y fue un tipo de esos que se arañó, arañó, arañó arañó y tuvo 12 hijos creo que eran como 10 o 12 hijos o sea que no se puede quejar pues de ir, tuvo el niño la niña tuvo esto aquello es decir bueno este tiene que ver con el lenguaje con la semiótica la importancia de cambiar los significados de las cosas alguna vez invité a una niña que daba una charla también de creatividad había estudiado en España y decía algo muy interesante combinar los bancos y los viveros entonces como la persona llega a un banco y encuentra que hay matas y la matica crece en proporción digamos metafóricamente hablando con sus ahorros entonces el banco entonces yo casi que compro o alquilo la matica y cuando la mata ya está muy grande ya esa matica de la que he pagado o de la que el banco ha pagado una plata o lo que sea la llevan y la siembran en una zona digamos de reforestación y de todo eso entonces es como como lo financiero como lo como el plan de ahorro o como la ecología empiezan a jugar un cuento o decía un restaurante ferretería es decir uno sentase y uno pide una pizza y hay llaves de boca fija de todos los de todas las medidas hombres solos venden pintura estuco no sé qué pero lo que quiera es como pero como es contar ese cuento entonces es como como alterar los significados como decir yo voy a un lugar y encuentro muchas muchas cosas novedosas o entro no sé a una a un lugar donde venden venden accesorios o venden cualquier tipo de cosas que me producen en el cerebro una conexión novedosa esto era lo que yo les mencionaba ahora al principio y es todo lo que yo estoy diciendo aquí salvo porque queda registrado en video de su cerebro desaparece por lo menos el 90% si no el más lo que ven a veces a veces uno distorsiona lo que vi lo que uno perdón lo que uno ve a veces uno dice esto ve es una casa morada al final tiene como una reja y resulta que la reja era la de la casa anterior que uno le había llamado la atención la reja la otra casa era la de no sé qué entonces uno puede trocar con lo que ve la percepción de las cosas además porque cuando uno ve no ve solamente con estos ojos uno también ve con un pensamiento que está jugando con otras formas de ver y yo hago yo comprendo ese es para mí fue el eje de cuando montamos ingeniería y diseño la condición vital para poder hacer de la generación de estudiantes las personas más creativas posibles más autónomas posibles más versátiles posibles más innovadoras en toda su acepción de la palabra era cada cosa que van a hacer desde el primer semestre hasta el último son prototipos van a construir todo para que vivan en el cuerpo porque hay que vivirlo en el cuerpo es que la creatividad no es no es teoría ahorita lo mencionábamos yo me puedo sentar a ver a leer toda la enciclopedia británica a mirar todos los videos de internet a mirar todo lo que hay en los repositorios del conocimiento pero la creatividad no se produce por leer se produce por vivir por experimentar por la experiencia la experiencia que es si yo me voy digamos que la experiencia que yo voy a hacer nunca lo he hecho y no sé si lo haría me lleven al último trampolín de la piscina olímpica yo me paro con seguridad que hasta me acerco al borde puede que no ponga como los nadadores que ponen la mitad del pie afuera pero yo me pararía y miraría si me caigo el guarapazo sería brutal puede que me tenga que sacar pero el asunto es si yo quiero entender el asunto del salto me tengo que parar ahí porque esa experiencia significa todas las emociones viscerales que me produce el cuerpo el cuerpo habla se me enfrían las tripas me late más el corazón me pasan un montón de cosas fisiológicamente la sensación de altura seguramente voy a ver como llaman los españoles la parca voy a ver la muerte caminando por aquí haciéndome como dele hágale tírese ve uno como la calavera dándole vueltas a uno y uno mirando me voy a matar me voy a como las mamás cuando los niños se surven a la tercera rama del árbol no se suba ya que se me va a matar lo primo que dice entonces está hablando es el cuerpo no está hablando la mente entonces lo que uno tiene que plantearse es toda esa información los recuerdos las evocaciones del pasado no voy a pasar la vida por aquí todo lo que ustedes quieran esa ecuación de todo lo que sucede es lo que hace que nosotros seamos mejores cada día el introducir experiencias luego para yo poder saber y comprender las cosas del mundo las tengo me tengo que meter a hacer quiero aprender a cocinar métase quiere aprender quiere saber qué es tal cosa hágalo quiere saber lo que es una mujer embarazada póngase una cosa de no sé cuántos kilos aquí amárresela se lo ayudamos a hacer en el taller con mucho gusto y camine por todo Medellín con eso puesto a ver qué se siente siéntese en el bus monta en bicicleta haga lo que quiera pero usted va a sentir lo que es tener un útero agigantado con una criatura en el interior bueno ya nos vamos ¿qué hora es? me hacen señas por favor que acuerde que la vez pasada casi almorzamos aquí bueno otro asunto este asunto es muy importante yo veo veo con preocupación como dos cosas una uno puede ser creativo sin saber sobre fisiología no hay ningún problema pero creo que cuando uno se pone a estudiar cómo funciona las áreas del cerebro es muy interesante por lo menos te da cierto toque de cultura te da un aire intelectual mayor pero es muy bello porque uno empieza a saber en qué zonas del cerebro se producen qué tipo de representaciones o qué tipo de fenómenos hay ahí hay personas que te dicen yo no sé yo no sé es que yo nunca he tocado guitarra porque es que yo no tengo oído ya y se lo creyó se lo dijo lo que sea el problema no es que no toque guitarra toque guitarra independiente es que no va no va a dar conciertos es que no necesita hacerlo pero lo que va a poner en juego eso es muy importante es supremamente importante todo lo todo lo la transformación que te va a dar y lo que habla Howard Gardner de las inteligencias múltiples exploren en todo eso exploren en lo fisiológico cuántas personas de este salón hacen ejercicio de 45 minutos diarios cuántas personas de este salón trabajan digamos el tema de las emociones practican abiertamente la experiencia de las emociones quienes desarrollan habilidades lingüísticas quienes todos los días están aprendiendo nuevos idiomas cuando fue la última vez que aprendió un inglés el último que diga no hace para ahí para ocho años yo ya desde hace ocho años bueno y que otros idiomas ha seguido estudiando no yo ya paré que más quiere ya no hágale no por el idioma en sí mismo sino porque uno debe tratar lo que les decía ahora uno debe tratar de tener ese loco por detrás que te está empujando a hacer cosas permanentemente cuando estuvimos el año pasado en un viaje a China una de las cosas más excepcionales era uno llegar a un territorio en el que vos mirabas los ideogramas y no entendías absolutamente nada absolutamente nada es absolutamente nada hay una figurita que tal vez yo recuerdo que se parece como una persona con las piernas abiertas y creo que es persona es como la única cosa y no me sé si no dos palabras creo que hola y gracias pero es ese analfabetismo que vivimos todos los días lo que nos impide ser más creativos y es un analfabetismo impuesto porque es que es gratuito es gratuito no lo estamos regalando a nosotros mismos estamos diciendo no ya no haga más no experimente más no haga cosas nuevas quédese con lo que ya sabe hacer yo sé que la rutina y los los trabajos cotidianos no nos permiten aprender todo lo que quisiéramos aprender yo no sé si a ustedes les pasa ni baldo y a mí nos puede pasar que nos encantaría que nos pagaran las ocho horas del día para hacer lo que queremos para no decir me voy a ir para una biblioteca voy a comprar un equipo de video voy a ensayar esto voy a comprar una cámara que haga no sé qué es decir hacer lo que uno quisiera sería maravilloso pero yo sé que uno en el fondo tiene tiempo de hacerlo uno en el fondo un ejemplo muy bobo que es una anécdota personal muy ingenua pues que no es no es nada del otro mundo pero es para mí para mi vida fue muy significativo yo ya había tocado guitarra aprendí a tocar guitarra muy tarde tenía 19 años cuando empecé a tocar guitarra pero yo quería componer canciones y empecé a y ya había escrito hacía muchos años atrás pero empecé a estructurar mejor la poesía y empecé a ponerle música a esas letras y terminé cuando menos pensé cantando en millones de lugares perteneciendo a grupos y haciendo un montón de cosas y seguí con el cuento de la música pero solamente con esa a los 45 años dije voy a aprender a tocar piano y empecé a tocar piano a aprender a tocar piano y a entender a qué me enfrentaba en ese instrumento y casi que lo podía estar haciendo como un asunto de fisioterapia como si ya estuviera engarrotado y necesitara tocar piano para poder mejorar mi mi fisiología y ser tan persistente que ya me podría en este momento ya me puedo digamos sentar en un en un teclado y puedo hacer una serie de cosas que no voy a a mirar en qué nivel pero digamos que ya no hago tanto el ridículo podría decirlo o comencé en algún momento a hacer unas esculturas que ahora las estamos haciendo con los estudiantes experimentando con materiales y con una cosa y con la otra y con la otra y con la otra ¿por qué? porque es es tratar de mantener el movimiento es tratar de hacer cosas nuevas permanentemente y cualquiera lo puede hacer eso no es no es nada del otro mundo es simplemente para tratar de darle a este órgano mayor conexión y yo les aseguro puedo me pueden quemar en la pira ceremonial de la plazoleta del estudiante si quieren allá como los mártires de la iglesia por lo que les voy a decir pero estoy casi seguro no estoy totalmente seguro porque todavía no he llegado a los 80 años pero cuando llegue se los voy a confirmar y les digo si sí o si no mi hipótesis es si nosotros usamos el mayor número de experiencias hacemos somos como Leonardo en la mayor dispersión posible experimentamos millones de actividades aprender bastante de jardinería aprender de marroquinería aprender a coser aprender a cocinar aprender a hacer esto aprender estos idiomas y hacer millones de cosas a los 80 años ese cerebro cuando se aumenten todas las conexiones va a producir un ser feliz pleno realizado dispuesto dispuesto a preparar la mejor comida para la muerte que cuando la muerte venga uno le diga mi amor te estaba esperando entra siéntate estoy harto de hacerlo todo estoy pleno feliz no tengo pasé por esta vida y la usé en el 100% de las posibilidades y las potencialidades que tiene no tengo nada más que hacer aquí y cogerla de gancho porque la muerte es bellísima una dama elegantísima de negro pero un negro elegante no un negro dramático ni tenebroso como las películas hermosa salir de gancho el tipo te abre la puerta ella entra hay una rosa adentro esperándola uno se sienta y arranca el viaje pero es en el sentido de la plenitud si uno hace todo lo que soñó y no se muere con las frustraciones es que yo quise hacer esto es que yo tengo ganas de hacer esto pero se muere sin haber hecho ni el 20% o el 50% de lo que soñó hacer perdió el tiempo no fue feliz para mi es si uno logra usar estos dos lóbulos es que yo creo que no son dos al azar y son dos con dos funciones diferentes ustedes nos llevan una ventaja gigantesca porque lo que he leído dice que el cuerpo calloso que une los dos hemisferios en las mujeres tienen yo no sé cuántas veces más conexiones que en los hombres y si ustedes supieran eso no nos regañaban ni nos castigaban ni nos torturaban ni nos manipulaban emocionalmente tanto serían serían más compasivas yo de todas maneras sé que son compasivas pero serían más compasivas y aceptarían a ese homo erectus con el que se enamoran todos los días o lo que sea que aprenda que mejore que se perfeccione que aprenda a entender que es el amor porque eso es una es un es un un área de aprender para que la creatividad está muy vinculada a esos aspectos emocionales mire por ejemplo una huella mnemónica es decir una ruta una ruta entrenada para hacer las cosas uno uno el cerebro forma cadenas de neuronas que responden a estímulos específicos cierto en el caso del ejemplo que les puse con los estudiantes claro los estudiantes yo les pongo una caneca una papelera de reciclaje y tienen que sacar cosas de ahí para poder trabajar las personas que ven solo con ver la caneca ya sienten fastidio no me alcanzo a imaginar cuando ya abren la tapa y empiezan a ver unas cosas adentro uno dice cójalas cójalas con la mano ya hay una huella ya hay una huella ya hay una huella ustedes y yo lo vemos todos los días yo no me acuerdo en donde era que hacían tortas con unas formas grotescas entonces al ver una una torta que puede ser deliciosa es decir la mejor repostería de la ciudad con una forma bien grotesca entre lo que ven y lo que prueban es increíble en un taller de creatividad me recuerdo que yo les pedí a los estudiantes les vendaba los ojos a todo el grupo 24 estudiantes con los ojos vendados y les decía usted tiene que confiar en mi les pasaba esencia de vainilla con los ojos cerrados y había gente que lo sentía y sentía náuseas y después yo le decía es esencia de vainilla no no usted no me pasó esencia de vainilla pasó una cosa inmunda olía fétido era esencia de vainilla abra la boca saque la lengua le voy a poner algo en la lengua le ponía un marmelo un marmelo un marmelo si me entiende lo probaba y sentía una cosa medio babosa no tenía tiempo de hacer nada ya lo botaba cuando esa persona volvía a ver y le mostraba lo que había hecho con el marmelo a usted gustan los marmelos claro que me fascinan pero pero usted no me puso marmelo eso no era cambia la percepción que nos toca construya otras redes neuronales alternativas porque si usted dice la única vía que hay de Medellín a Río Negro es esta se va a congestionar se le vuelve un problema no va a querer volver a montar en carro se demora seis horas para llegar haga todas las rutas alternativas y diga si no me puedo ir por aquí voy por aquí voy por aquí voy por esto hágalo es un ejercicio es un ejercicio importante que hay que realizar voy a seguir más hacia adelante es muy interesante en estos días que que he estado leyendo como algunos documentos sobre el cuento de lo de lo cuántico de la física cuántica yo siempre como dice Porfirio Arbajacov todo me llega tarde hasta la muerte y a mí todo me llega tarde toda la vida si yo me pongo a ver yo me voy a morir para ir de 120 años porque todo me va a llegar tarde todo íntegro no conozco una cosa que llegue a tiempo el mundo es una representación mental y esta gente decía algo muy hermoso el que es una idea que es una idea en la mente hagamos el ejercicio hagamos el ejercicio metámonos cada uno de ustedes sabe como es una neurona cierto una neurona es como una es una célula triangular o piramidal como la llaman metámonos a ese lugar en donde está un recuerdo escojan un recuerdo el que quieran el recuerdo que ustedes quieran de algo muy vívido muy patético un recuerdo si nos metemos a ese lugar donde está el recuerdo que encontramos digamos que entramos a la neurona y a donde están las conexiones de la neurona en algún lugar de ella se almacenan los recuerdos y acuerde que en biología estudiábamos que la neurona tiene el núcleo el aparato reticular de Golgi el no sé qué todos los elementos pero métase a una escala más nanométrica a una cosa más a nivel atómico si quiere cierto y se mete a nivel atómico y dice bueno a ver donde está el recuerdo de esto y yo no sé lo sabrán los que manejan esos temas digamos de lo eléctrico lo químico lo físico atómico y van a empezar a decir mira mira que aquí en estos en estos componentes en unos guiones o en cualquier elemento que esté ahí alineado en los espines de no sé qué ta 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 ahí está el recuerdo y lo curioso es que ahí está el recuerdo en un cuerpo que está cambiando permanentemente su infraestructura las neuronas se están muriendo permanentemente las células están cambiando los componentes el metabolismo está cambiando permanentemente se están sustituyendo iones de sodio y de potasio permanentemente ahí hay una hay una acción pero hay algo que permanece a nivel a nivel de de electrones y acuérdense que en física nos enseñaban que si yo tengo un electrón y aquí en este salón está el núcleo y el núcleo es de este tamaño el electrón está más o menos por el politécnico y que también es como este tamaño entonces mire el espacio que hay esta cosita de este tamaño mire la energía que tiene con relación al otro que está casi a un kilómetro y medio de acá entonces es decir cómo está almacenada la representación del mundo eso es eso es interesantísimo porque te permite construir conceptos innovadores conceptos distintos analogías de cosas este señor esto que hay acá es muy especial porque esto es un trabajo que hizo un señor que se llama John Carroll él empezó ese proyecto en 1937 y lo concluyó en los primeros años de los de la década de los 90 toda su vida la dedicó a coger todas las disciplinas de la psicología y de la ciencia que estudiaban la mente humana indistintamente de la si era del no sé conductistas psicoanalistas etcétera todas las ramas que hacían estudios las neurociencias y él empezó a decir si yo miro después de tantos años porque es hablar casi de 60 años de investigación pues decir estos son los ítems de los dominios claves de la mente humana el lenguaje el razonamiento deductivo el pensamiento lógico el sintético y el expresivo en la percepción visual está la memoria visual la discriminación la atención el reconocimiento y la curiosidad mire que estamos hablando de creatividad la atención es determinante en el proceso creativo los más atentos es posible que sean más creativos si uno quisiera cultivar en un niño la creatividad debería cultivar la atención despertar la curiosidad mira esto mira aquello mira lo demás allá para que se le vuelva un hábito ser así y para que cuando observe tome fotografías perfectas de las cosas que ve haga registros auditivos perfectos de lo que oye percepción auditiva diferenciación sensibilidad eso es casi que uno podría decir estos elementos son los que se hacen en un test de audición que le ponen y le ponen desde que frecuencias empieza a sentir lo más bajo lo más bajo las ballenas y los elefantes a ver hasta cuando escapar cuando se desaparece el sonido más agudo empezando desde los más graves la producción de ideas mire los cuatro factores claves creatividad originalidad productividad flexibilidad aprender a ser flexible es una actitud Robert Steinberg lo decía la creatividad es actitud es ganas de ser creativo no hay que saber nada no hay que tener una disposición psicológica especial no hay nada bájense de cualquier preconcepción que tengan ser creativo es decir yo de hoy en adelante voy a ser más flexible más curioso más atento más productivo cuánta gente no logra cosas porque simplemente no está produciendo está esperando que lleguen está esperando que algo suceda en el universo para que le lleguen las cosas ¿qué tiene que hacer? un poco como esos programas de televisión de no te lo pongas cuando cogen a una muchacha que se viste de una manera y llegan unas expertas de moda y le quitan toda la ropa la pegan en unas vallas para que todo el mundo vea y le están diciendo aprecie su cuerpo no viva con esas estructuras fantasiosas de que es que ese es el cuerpo que le tocó y no puede cambiarlo ese es su cuerpo es que no tiene ojos azules sí es que la cadera de mi familia todas son las hágale y qué qué otro animal sobre el planeta se pregunta eso imagina donde los elefantes empezaron a pensar a decir hombre nosotros si somos muy grandes y somos muy gordos a bueno ser como esas jirafas esbeltos delgados sexys con ese cuello largo esta piel gris monótona cuarteada mire eso ahí no hay crema que valga pero si me entienden nosotros somos los únicos que estamos creando un mundo simbólico mire si el mundo es una representación mental nosotros nos estamos creyendo las representaciones mentales que plantea la publicidad es más ni la plantea muchas veces la publicidad no las inventamos nosotros mismos si nosotros nos desembarazamos de esos esquemas tan ridículos porque es que son absolutamente ridículos tan ridículos como cuando una persona dice voy a hacer una maleta que me persiga por todo el aeropuerto es exactamente una idea loca una persona que siga pensando que o como el elefante que tiene el cuerpo que no se merece que ese no era su cuerpo que no quería ser como Michael Jackson no quería tener la piel morena y quería ser blanco de ojos azules y pelo lacio pues los psiquiatras y los psicoanalistas se morirían de las ganas de recibir una persona de esas para trabajar entonces yo creo que ahí hay mucho que analizar la velocidad cognitiva que hacen en algunos exámenes es listo tienen media hora para responder estas preguntas es velocidad cognitiva ahí es muy bello porque está el atome de decisiones y la recuperación de información ¿cuánto me demoro ir a la memoria a recuperar la información y sacarla? ¿cuánto es para que lo multipliquen y les doy 30 segundos que es demasiado tiempo? 7287 por 4520 ya pero suéltenlo sáquenlo así sáquenlo natural ya se ha demorado demasiado pero lo que les quiero decir es en el fondo es ese tipo de procesamientos son muy muy especiales en el proceso creativo es aprender a tener un pensamiento una manipulación simbólica de números eso es brillante eso es hermosísimo y eso se aprende y hay personas que tienen esas habilidades de procesar en la cabeza y sacarlo inmediatamente así como las otras personas piensan en términos de de imágenes Einstein contaba que él veía imágenes cuando estaba pensando en conceptos y en ideas Leonardo y muchos genios también piensan de muchas maneras entonces es entender cómo piensa uno cuando piensa memoria y aprendizaje entrenar ayer nomás le contaba al hijo mío cuando yo le cuestionaba mucho la educación que a mí me dieron me acuerdo que una vez un profesor yo no sé por qué salió con esa idea nos entregó un blog con 200 preguntas con sus respuestas y nos dijo de aquí van a salir de estas 200 van a salir 100 para el examen era un examen semestral o sea era todo lo que habíamos visto desde el primer día hasta el último yo me jactaba a veces de tener buena memoria entonces ¿qué hice yo? cogí las 200 preguntas y las memoricé ¿hay algo más simple que eso? es lo más simple me senté las memoricé todas pero de memoria le dije una vez a mi mamá hágale pues chequeemos a ver si esto ya está en el disco duro y empezó ta 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 perfecto me fui para el examen las 100 preguntas y empecé a leerlas todas ustedes imaginan la risa era una los músculos más sofisticados me jalaban las orejas para un lado y para el otro yo veía ese examen y ya en ese momento puede que yo me sintiera orgulloso de eso pero después de que he vivido en el ámbito de la docencia tantos años no hay ninguna gracia no hay ninguna gracia si yo decía lo que me deben haber enseñado es ayúdenme a pensar perdón a resolver a ver un problema y a decir a ver hombre esto con esto esto con aquello a ver no por este lado no me da por este me da por aquel a usar el procesador yo sabía es más visualmente yo tengo yo tomo fotos yo tengo como cuatro equipos de esos metidos aquí adentro yo tengo recuerdos desde los dos años de edad fotografías entonces no era ninguna gracia saqué cinco ¿qué más podía hacer? antes no soy más tarado porque creo que el sistema educativo no me ha producido más daños en el proceso porque es que de eso no se trata no se trata de hacer demostraciones de la memoria eso no es la inteligencia eso ayuda pero no es la inteligencia bueno aquí hay un montón de temas que creo que no vale la pena profundizar porque ya faltan ¿cuántos minutos? ¿faltan 10 minutos? listo si no quiero ser muy moderado yo soy muy desproporcionado casi siempre con todas las cosas aquí hay un punto que me parece muy interesante es el concepto de problema mire que lo quiero conectar con lo que acabé de decir si a mí me enseñan a resolver problemas yo creo que hubiera sido una persona más plena en muchos otros ámbitos de mi vida pero me enseñaron a memorizar esa fue la educación cuando yo me gradué en el 76 de bachiller fue eso memorice y memorizar es muy fácil pero aquí entender un problema es meterse en unas situaciones donde la creatividad lo que hace la creatividad es entrar a esta situación de muchas maneras piense en que no es un problema o piense el problema como si no fuera un problema hay muchas técnicas creativas que hacen esa esa parte por ejemplo las analogías la analogía tiene algo muy bonito y es pedagógicamente se enseña mucho porque uno a un niño le puede explicar cosas muy abstractas de una manera muy simple ¿por qué? porque me estoy yendo por los conocimientos más básicos y lo que el niño ya conoce perdón o las personas ya conocen para poderle hacer una representación de las cosas ¿si me entienden? la analogía es muy linda porque yo puedo usar ejemplos elementales por ejemplo yo puedo coger un imán para tratar de enseñarle a un niño el concepto de la gravedad la atracción de los cuerpos entonces yo puedo jugar con eso y hacerle ejemplos elementales o puedo hacer creo que explora en las ciencias en bicicleta y todas esas actividades que hace explora que son muy bellas la mayoría de los expositores lo que hacen es hacer analogías entonces llevan bombas o inflan hacen burbujas con jabón para mostrar la tensión superficial o para generar estructuras ligeras cualquier tipo de cosas perdón ¿qué es un problema? ¿qué es un problema? es simplemente casi que uno dijera algo que el cerebro de uno en ese momento no tiene las herramientas no se ha entrenado para separar todas las cosas muchas veces nosotros no vemos el problema después de que lo hemos desglosado y lo hemos puesto como en la disección total para poder ver si es un problema o no es un problema se lo voy a poner en una analogía voy a hacer analogía pedagógica un asunto financiero bien complejo la bolsa de valores de Nueva York o cualquier cosa pues de inversiones muy sofisticadas para mí por ejemplo que yo no vivo en el mundo de las finanzas y en el mundo de la economía obviamente me plantean una cosa de esas yo no veo sino una nube gigante que se llama acumulonimbus y cada una de las goticas de agua que forman eso es uno de esos aspectos del mundo financiero entonces como yo no tengo los conceptos me hablan de términos de cosas que en mi cerebro no están no habitan entonces por eso hago la relación con que es lo que está en mi cerebro es en mi cerebro en donde deben estar los conceptos una vez yo tenga los conceptos y vea las relaciones entre conceptos yo haga un gran mapa conceptual un poco como lo que en el sabático yo hice algún proyecto que yo no lograba visibilizar muy bien entonces tuve que hacer durante seis meses con post-its conceptos de cosas y pegarlos y pegarlos y pegarlos en la pared usando el C-Map Tools entonces hacía empezaba la estructura del C-Map Tools con una frase una palabra y la desglosaba y la desglosaba hasta el infinito es decir cogía un producto y lo separaba en las moléculas más elementales y después de que tenía eso lo estructuraba otra vez en C-Map Tools entonces de la pared al computador del computador a la pared de la pared al computador e hice una pared completa de mapas conceptuales conectados todos por ahí debo tener esos pliegos son gigantescos para poder entender a qué me estaba enfrentando es decir me demoré todo ese tiempo desglosando todo para entender muchos aspectos de la investigación de la docencia de los tópicos de las tendencias mundiales las competencias en aprendizaje pero tenía que hacer todo eso entonces para uno poder entender un problema también hay que desglosar el problema en sus partes más elementales más elementales que hace que hace la ingeniería inversa no contaban que los espías rusos se iban para Inglaterra o para algún país y en las el tipo de polímero con el que hacían las suelas era de esos polímeros que son como muy cauchudos era un látex o algún material en donde lo que usted tenía que bregar era que se quedara en los en la suela y después en la suela coger ese material metelo a unos equipos de estos de espectroscopios y cosas de esas para poder ver qué componentes tenían y poder sacar las aleaciones y poder descifrar es como ese proceso de tener que hacer espionaje industrial o hacer ahora lo llaman inteligencia tecnológica o vigilancia tecnológica es ser capaces de coger la información y desglosarla y decir qué es lo que hay aquí de qué se componen las cosas y cuando uno comprende todo eso pasa de esto a aquello pasa de novato a experto de ignorante a conocedor esta definición yo me la inventé alguna vez yo no sé si está actualizada o no creo que no está actualizada creo que habría que actualizarla pero yo que digo que es un problema digo que un problema es la resistencia que yo ofrezco a una situación es una resistencia interior es una resistencia intelectual es una resistencia emocional a algo que nos ofrece el medio es el novio que cuando la esposa o la novia le dice ve vamos me acompañas a comprar unas cosas y él dice al principio dice sí claro mi amor yo te acompaño todo después es el tipo está en esa silla 40 minutos hasta aquí viendo que ella sale con una cosa entra con la otra sale con la otra me voy bien con esta me voy bien con aquella entonces se le volvió un problema a él acompañarlo porque él siente que está perdiendo el tiempo que no hay algo que esté haciendo interesante entonces es una resistencia interior sobre algo que sucede en el exterior es decir percibimos como conflictos experiencias que no podemos ofrecer o representarnos con una comprensión de su naturaleza si nosotros tenemos la sensación de que estamos perdiendo el tiempo nos tenemos esa sensación te obliga a pararte del lugar en el que estás estoy perdiendo el tiempo me voy a parar a hacer otra cosa voy a poner mi mente en otra actividad a veces sentarse si si el novio se sentara como un experto en marketing para mirar como son los insights de la mente de la consumidora de turno entonces él se puede sentar a mirar y analizar como se comporta el negocio ve que tan interesante ahí hay oportunidades de negocio una persona avesada en marketing observa a su esposa a su novia lo que sea y está haciendo todo ta 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 claro ve que tan interesante ahí pueden emerger ideas valiosas pero a veces no sabemos ver tenemos resistencia estamos habitando el problema y cuando estamos en un problema muchas veces hacemos explicaciones mediante palabras o mediante cosas fabricadas que en caso de ser aceptadas por nosotros mismos o por otros decimos es la solución al problema es decir si yo digo que tengo un problema por ejemplo con la espera y al marido en la sala de espera tiene iPads pegados a la superficie o a cualquier cosa hágale siéntese entretengase o le digo en una en una no sé una sala de ropa interior o de cualquier cosa tengo este bar para maridos aquí siente quiere gaseosa quiere tal cosa hay un partido de fútbol es decir le creo un escenario donde el tipo yo te acompaño me regalan esto me regalan aquello es decir le creamos escenarios para que no habite el problema habite una opción de solución porque miren que los problemas son simplemente jugar con switches mover emociones mover cosas intelectuales es decir aquello que te que te previene que te que te blinda busque busque por a donde está el botón porque todos tenemos uno o varios botones que pasa es que no dejamos ver la caja de breakers tan fácilmente perdemos el estatus quo entonces en ese sentido creo que es muy muy disiente que a veces estamos detrás de algo cuando tenemos un problema estamos detrás de algo pero a veces cualquier placebo puede ser la solución no algo realmente real sino a veces un placebo es la solución entonces los problemas son mentales los problemas son emocionales los problemas son de cualquier orden entonces ¿qué es una solución? puede ser el cumplimiento de una necesidad o un deseo el placer de hallar un elemento satisfactor voy a decirlo sin 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 recato pero tampoco quiero pues hacer connotaciones sexuales explícitas pero en Grecia ya existían penes de madera entonces uno diría cuando el marido o el novio o la pareja no está ahí está ahí está el marido o lo que sea o sea siempre hay los seres humanos tenemos sustitutos a veces las drogas hay gente que no le gustan las drogas pero puede tener vicios de cualquier otro tipo metese a a juegos y estar jugando 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 estar no sé como en el libro del perfume el solo el solo placer de los aromas estar habitando eso entonces hay tantas cosas que puede ser un satisfactor saciar pulsiones reales o ficticias es decir tensiones desde el punto de vista psicológico reales o inventadas no hay ningún problema en estos días vi en televisión en un programa que es que los enamorados de las bombas unos tipos enamorados de bombas duermen con bombas abrazan bombas aman las bombas buenísimo pero creer que algo está resuelto porque también es algo uno le puede hacer creer yo lo he hecho en la educación de los hijos no, no no hay que comprar ese juguete lo hacemos vení compramos en la casa yo tengo todos los materiales y tan y coja con alambre y terminamos haciendo un dragón así espectacular y uno este tirito pues de que cada salida es salir a comprar cosas me tiene loco hay que buscar cómo crear satisfacer esa porque es que un niño ve juguetes por todas partes es que eso es muy complejo modificación de un artefacto para cumplir un propósito este es muy muy parecido como a lo que menciona Herbert Simon y es muy importante un concepto que permite que nuestra propia mente lo acomode satisfactoriamente solamente casi que decir algo que en mi cerebro produce como un encaje ya listo se baja la presión entonces es muy importante yo creo que podemos dejar hasta aquí por si hay inquietudes preguntas porque no sé creo que estamos esto tiene como ochenta y pico diapositivas la vez pasada solamente recorrimos cuatro en dos horas y yo no sé en cuál estamos pero lo que les quiero decir es para terminar el tema de la creatividad es como cuando ustedes se meten al mar y les llega el agua al cuello ustedes miran a todas partes y ustedes ven que eso no solamente se acaba en la línea de horizonte y no queda la vuelta y sigue para el otro lado y no seremos capaces en nuestra corta vida de entender el fenómeno tan hermoso tan sofisticado y complejo que tiene que ver con eso porque tiene que ver con nosotros con lo que cada uno es con lo que cada uno siente con lo que cada uno sueña la pregunta o la inquietud que dejo es más bien de que si todo esto sirve para el propósito de que ustedes sean personas que se aligeran el equipaje que logran ser más felices que logran hacer más cosas y meter más experiencias nuevas al cuerpo como les mencionaba yo ahora a los 80 años van a morir tranquilos van a morir en paz van a sentir que vivieron la vida con total plenitud con total realización muchísimas gracias muy buenos días Juan Diego excelente charla Juan Diego trabajando en educación y viendo de pronto el trabajo que hace mi señora mi esposa ya es profesora de ciencias en grado sexto noveno en la normal superior de Medellín y viendo todo esto que estás haciendo y viendo todo el proceso educativo que se está dando en la educación básica y en la educación media pongo de pronto comentario lo siguiente ella trabaja en ciencias con los niños y hacen una representación de las células pero lo hacen por medio los niños ellos ella les pide que creen una célula o sea que hagan una representación de la célula con cualquier material muchos la hacen con comida llevan unos unos productos muy muy creativos en grado sexto el mismo proceso lo hace ella con un grado noveno no de la célula pero si de otros temas y los niños en grado noveno se rehusan comienzan a a lo que pasó con con tus muchachos en la representación de un concepto comienzan a rehusar comienzan a poner problemas no les gusta y muchas veces no lo hacen o lo hacen como sintiéndose obligados los de sexto se les ve esa esa alegría de hacerlo de profesora mire mi trabajo como lo muestran que está pasando en educación desde el kinder en el sistema educativo colombiano que de pronto está cercenando esa parte creativa de nuestros niños o sea es algo que de pronto me inquieta mucho gracias muy interesante tu pregunta porque tiene que ver no solamente con lo que preguntas para mi no te voy a dar una respuesta yo quiero que eso les quede muy claro yo no no estoy aquí en el asunto de dar respuestas satisfactorias a las inquietudes sino más bien contribuir a la reflexión que estás poniendo y que nos tienes que seguir poniendo a pensar de aquí en adelante para mi el asunto de a ver veámoslo en esta lógica un niño en sexto un niño en sexto él no está solo por eso por eso hago la notación la sociedad no la podemos ver como individuos es muy peligroso es a mí me parece tóxico narcótico el hecho de que las personas pensemos en individuos ese niño no está solo ese niño está en un contexto está en un contexto de amigos de amiguitas de papá de mamá de primo de familia entonces para mí y esa familia está en un contexto de comunidad de barrio de sociedad de ciudad está en un contexto de región está en un contexto de país de subcontinente de continente entonces hay que mirar también como esa filigrana de esas particularidades porque a mí ahorita estábamos hablando de eso a mí me preocupa mucho ese mismo tema de de qué pasa cuando una persona está en este momento y en este otro momento me preocupo más como el fenómeno de la cultura nosotros tenemos una cultura que tiene hay hay enfermedades culturales y nosotros tenemos enfermedades culturales tenemos que entender que tenemos muchas enfermedades culturales y las tenemos que sanar tenemos que curar esas enfermedades que pueden ser fisiológicas o o o psicológicas o de cualquier orden yo alguna vez les grimía al decano una frase que leí por ahí que mucho análisis produce parálisis y es que cuando crecemos nos enseñan a ser analíticos y perdemos esa espontaneidad del niño en el que hace las cosas porque porque ya porque las hace es la diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol de entonces saca una pelota y el otro arrima espérate yo cojo y coge un ladrillo y un pedazo de no sé qué lo pone en la mitad bueno listo quien más y llámate a no sé quién el otro es del balcón bueno listo baje es es la naturalidad de jugar es la naturalidad de vivir es la naturalidad que el niño tiene para relacionarse con el mundo en el que seguramente yo molesto mucho diciendo que a las mamás las deberíamos encerrar en alguna parte porque son personas que se vuelven muy peligrosas para el proceso creativo porque no se suba ahí que le pasa no haga esto usted está jugando en la calle hágame el favor y se entra que lo pise un carro entonces es es decir hermano sabe que enciérrese en una burbuja y y ahí le mandamos la comida lo conectamos y la vida la vida es suéltese suéltese experimente mientras más pequeños los niños son más espontáneos y creo que a medida que crecemos el sistema educativo que pertenece al sistema cultural nos está metiendo unos discursos muy 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 tenaces yo le decía ahora a alguien hombre yo cuando terminé el achillerato veía dos cosas débiles muy débiles las vi en mí en la educación que me dieron eran dos horas de inglés a la semana y yo terminé bachillerato eran seis no como cuatro sextos y un solo once por un solo grado de once que era sexto en ese momento y yo pasaba año tras año y amigos que tenía no lo volví a ver y no lo volví a ver no lo volví a ver y yo terminé como solo con un montón de superdotados que habían en once y yo nunca me sentí superdotado yo era me iba bien como en algunas cosas a lo mejor era porque usaba la memoria y me iba bien en la memoria y con eso pasaba pero a medida que crecemos nos armamos de argumentos explicaciones razonamientos ideas de otros que nos van cerrando y nos van quitando el repertorio de las potencialidades humanas que tenemos la naturalidad la espontaneidad yo creo que el sistema educativo es yo no entiendo como desde el 76 hasta hoy cuantos ministros de educación y secretarios de educación han pasado por ahí y te aseguro que yo recibo en ingeniería y diseño todavía estudiantes con los problemas de bilingüismo más aterradores que hay sobre el planeta yo no entiendo porque en 40 años no se tomaron decisiones radicales en el idioma cuando yo entré iba a entrar a yo no me acuerdo si era quinto de achillerato quitaron francés quitaron francés yo hubiera podido aprender porque lo quitaron porque no pueden aprender francés si ahora lo están reclamando todas las universidades aprenda un idioma no tiene que ser inglés puede ser papiamento si quiere o yo no sé si portugués italiano el idioma que quiera tenga un lenguaje global comuníquese en 40 años no pasó nada yo veo los mismos problemas del pasado y del presente digo yo en donde lo político o lo que que fue lo que pasó en que punto se rompió la cosa pero en 40 años debería haber otra cosa Corea del sur en los 50 creo que estábamos así o ellos estaban inclusive con más problemas que nosotros están entre los mejores bachilleres del mundo usted ve en la lista y son Finlandia Corea Hong Kong y revíselo hoy porque en las estadísticas están están ellos de segundos esos pelados cogen con un abaco con cualquier cosa y resuelven problemas de matemáticas tienen otros idiomas tienen yo tuve un estudiante que fue para Corea se fue para Corea porque no sabía inglés y resultó es que quedando clases de inglés en Corea también ellos tienen problemas de bilingüismo pero tenemos que resolver los problemas de la cultura nuestra de raíz y los docentes hacemos lo que podemos si me entiendes pero las responsabilidades de toda la comunidad son muy grandes es decir no es un problema del profesor no es un problema de la mamá es un problema de la colectividad y yo no sé que estamos haciendo como colectividad ahí es donde quiero poner como el acento de ese tema ¿algún otro comentario? ¿alguna pregunta? ¿listo? podemos dar entonces por finalizada la sesión de hoy muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí y a todos los que nos acompañaron a través del canal en vivo por supuesto profe muchísimas gracias por la sesión de hoy nos vemos en nuestra siguiente sesión del ciclo de creatividad que es en septiembre y en los otros eventos que realizamos desde Proyecto 50 muchas gracias muchas gracias a todos los que nos Gracias.